Joe Biden afirma que no considera modificar envíos de remesa a Cuba tras las fuertes protestas. Además, considera habilitar internet libre de costo para los cubanos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El presidente estadounidense dijo que pedirá algunas garantías y que su gobierno está considerando opciones tecnológicas para poder llevar internet y vacunas hacia Cuba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no considera modificar los envíos de remesa a Cuba tras la fuerte represión de la dictadura cubana contra el pueblo que se manifestó desde el 11 de julio en la isla. En conferencia de prensa conjunta en Washington con la canciller alemana Angela Merkel, Biden afirmó que el comunismo es un sistema fallido y con relación a Cuba, desafortunadamente, Cuba es un estado fallido y hay muchas cosas que consideraríamos para ayudar a los cubanos, pero necesitarían circunstancias diferentes o garantías para no beneficiar al gobierno. Al ser abordado sobre la crisis que vive Cuba, dijo que no cambiaría las remesas ahora porque no tengo garantías de que no terminarían en manos del gobierno. Sobre las posibles alternativas de su gobierno frente a la crisis de la isla, el presidente comentó que su administración está considerando opciones tecnológicas para llevar internet a todos los cubanos y que se encuentran analizando variantes para poder llevar vacunas de COVID-19 a Cuba, que ha visto repuntar fuertemente la enfermedad en las últimas semanas. El gobierno alemán también condenó la violencia contra los manifestantes en Cuba. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que renuncie a la violencia, busque diálogo y libere a todos los detenidos por su protesta pacífica, expuso Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. La canciller llegó el día jueves a la Casa Blanca para reunirse con el presidente estadounidense, quien intenta acercar posturas sobre su relación con China y el gasoducto Nord Stream 2, el cual unirá a Rusia y Alemania por el Mar Báltico. Merkel es la primer gobernante europea que Biden recibe en la Casa Blanca desde que llegó al poder en enero y su visita llega poco antes de que la funcionaria abandone la política activa tras las elecciones federales de septiembre. El pasado domingo, miles de cubanos tomaron las calles del país pacíficamente para exigir el fin del comunismo y la dictadura respondió con una violencia desproporcionada, lo cual ha generado la condena por parte de la comunidad internacional. Los hechos precipitaron varias respuestas de la administración Biden sobre la revisión de la política hacia Cuba sostenida por su predecesor Donald Trump. Las protestas del fin de semana fueron las más grandes en los últimos 60 años y eso obviamente tendrá un impacto en que procedemos, dijo el miércoles la secretaria de la Casa Blanca, James Aki, tras considerar que era inaceptable la represión desatada contra los manifestantes pacíficos por parte del régimen. Mientras tanto, Estados Unidos considera habilitar el internet libre de costo para los cubanos. Estamos considerando opciones tecnológicas para poder llevar internet a todos los cubanos, aseguró Joe Biden. El presidente considera la habilitación temporal de un servicio de internet gratuito para el pueblo cubano, tras los sistemáticos bloqueos del acceso a la red por parte de la dictadura cubana que ha generado en los últimos días para callar el impacto de las protestas. Ante la pregunta de una periodista sobre la posición de Estados Unidos frente a la situación de Cuba, Biden mencionó tres asuntos nebulares de la agenda, las remesas, las vacunas contra el COVID-19 y la posibilidad de ayudar al pueblo cubano en medio de la represión policial que sufre por parte de la dictadura. Estamos considerando opciones tecnológicas para poder llevar internet a todos los cubanos, aseguró Biden. Además, el mandatario indicó que existen muchas acciones que actualmente consideran con respecto a Cuba, pero se necesitarían garantías para no beneficiar al gobierno. La habilitación del acceso a internet para todo el pueblo sería una de las acciones que impactaría directamente a la ciudadanía. En un contexto tan sensible como el que experimenta actualmente la isla, constituiría, además, como una herramienta para documentar la represión de la dictadura y empoderar a los agentes de cambio. No obstante, Biden aseguró que no cambiaría la política de remesas ahora porque no tiene garantías de que el paradero de estos activos vayan a manos del pueblo cubano sino a la dictadura. Conectividad gratuita y sin riesgo de bloqueo por el gobierno cubano. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etex, el único proveedor de internet de la isla, cortó la conexión de los cubanos a la red tras las protestas multitudinarias del pasado domingo. El bloqueo continúa actualmente, aunque en ocasiones fluctúa en algunas zonas y permite la reconexión durante minutos para muchos de los nacionales. Como alternativa ante el bloqueo de la conectividad, orientado por el gobierno en función de vital articulación de manifestantes, muchos cubanos consiguieron reconectarse a través de una herramienta tecnológica de ilusión creada para interconectar usuarios que residen en países sometidos a censura. Ante los hechos, el senador Marco Rubio pidió al presidente Biden el pasado miércoles que considerara habilitar un servicio de internet gratuito para los cubanos, capaces de eludir el bloqueo de las autoridades de la isla. En su cuenta de Twitter, Rubio se refirió exactamente a cuatro acciones concretas que pide al presidente. Crear oportunidad para internet usando globo. Ya lo hicimos en Puerto Rico en 2017 después del huracán María. Esa tecnología existe. El presidente tiene que aprobarla para que se ponga en marcha. Podríamos proveer acceso de internet a todos los cubanos, libre de costo y sin que el gobierno pueda bloquearla. Dos, que instruyan al secretario de Estado, Antony Blenken, para que convoque a una reunión del Consejo Permanente de la OEA y así abordar la situación de Cuba, emitir una fuerte condena al gobierno y redactar una petición para que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la ONU viaje a la isla y documente la represión para que no quede impune. Tres, que convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que pueda informar a la comunidad internacional y que nos puedan ayudar a lidiar con este tema. Cuatro, que el presidente comunique de manera clara que el gobierno cubano no puede considerar la inmigración masiva de sus ciudadanos a nuestro país o será otro país o será considerado un acto hostil, un atentado a la seguridad nacional y va a tener una respuesta rápida y apropiada. Siguiendo con las noticias, medidas desesperadas de la dictadura. ¿De verdad ha tenido que morir gente para que sean esto en medio de una crisis sanitaria y una hambruna tan brutal? La dictadura cubana, arrinconada por el estallido social y la presión internacional, ha hecho el primer gesto de supuesta buena voluntad, autorizando la entrada de medicinas, comidas y aseo en Cuba sin límites ni impuestos hasta el 31 de diciembre. ¿De verdad ha tenido que morir gente para que sean en esto en medio de una crisis sanitaria y una hambruna brutal? Esta concesión es una llamada de auxilio a la iniciativa privada, mulas y familias cubanas para que actúen en rescate del estado, ya que no puede afrontar ni siquiera el suministro de productos básicos a precios de oro en las tiendas, o sea en dólares. Nos dan seis meses de gracia porque todavía se creen que la protesta del 27 de noviembre estaba llena de artistas e intelectuales confundidos, que el 11 de julio la gente salió a la calle tras recibir una remesa de la CIA y un mensaje mercenario, creen que la represión con la que están reventando nuestra gente acabará con las ansias de libertad, nos subestiman y nos dan medio año para que creamos que ellos son los que nos dan un respiro, pero no es así, la economía cubana no va a repuntar en 180 días y ellos lo saben, necesitan tiempo para rearmarse, organizarse y reclutar represores, esto es un pio-tai en toda la regla y para lograrlo vendrán más concesiones, la gente se les tiró para la calle mientras la élite dirigente se levantaba la panza y se miraba a la entrepierna con la misma esperanza con que se entra a un departamento de objetos perdidos cuando te roban el bolso, ahora no les queda otra cosa que empezar a regalar migajas mientras buscan la forma de quitarle presión a la olla abriendo el grifo de la inmigración, mientras eso pasa hay gente presa por manifestarse, un gesto de buena voluntad habría sido liberarlos a todos, pero ellos saben que con esos rehenes pueden negociar un intercambio que les estire el tiempo en el poder, y bien amigos así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy, espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en cuba, muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!